Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Estaba grabando otro vídeo que nada tenía que ver con este, he parado 5 minutitos para tomarme un refresco, me he metido a las redes sociales y he visto la bomba. Os hago una pregunta, ¿os acordáis del vídeo que hice hace un par de días sobre la amenaza de Laporta y el FC Barcelona a la UEFA? Que decía que como le dejaras en Champions, le iba a demandar para sacarle 100 millones de euros. ¿Os pensabais que la UEFA se iba a amedrentar? Con todo el poder que tiene la UEFA, ¿de verdad pensabais que se iba a asustar por palabras o amenazas del Barcelona? La respuesta obviamente es no. Un club que está arruinado, que tiene deudas por todos lados, que no es transparente y que además ha pagado al segundo de los árbitros de una competición durante, no sé, dos décadas. Pues bien, hoy ha salido Ceferín y ha puesto de vuelta y media a todo el FC Barcelona. Y mira que Ceferín no es trigo limpio, a mí no me cae especialmente bien, sabéis todos por qué, ¿no? Tiene esa animadversión con el Real Madrid y todos los equipos de la Superliga. Pero yo creo que entre lo mal que está el Barça, que les ha amenazado el Barça y que aparte es un equipo de la Superliga, creo que ha hecho todo un cóctel molotov y Ceferín ha explotado. Diciendo textualmente que lo que está pasando con el Barça Gate y el caso Negreira es de las cosas más graves que han pasado en el fútbol en toda su historia. Ya os digo, es muy transparente, cosa que no está siendo el populista Laporta. Me sorprende de él que sea tan claro, pero es que es lo que os digo, chicos, tú no puedes amenazar a la UEFA y esperar que se queden callados. Y menos cuando tienes toda esta basura que te persigue por detrás. Algunos me llamaban loco, algunos en comentarios me decíais que era imposible que entrara la UEFA, que no iba a pasar nada, que no se iba a pronunciar nadie. Bien, pues ahí tenéis, después de todas las noticias de la UEFA que he ido sacando aquí en el canal, porque yo sí lo veía verídico, sí que lo veía factible. Y oye, ha salido nada más y nada menos que Ceferín, lo vuelvo a repetir porque es muy importante, a poner de vuelta y media al Barcelona. Y os recuerdo, una vez más, que la UEFA es el único que puede sancionar deportivamente al Barça. En fin, vamos a reaccionar a todo esto, no sin antes recordaros que vuestros likes son importantísimos para el canal, ya que YouTube nos recomienda a más madridistas y vuestros likes son cruciales para ello. Así que, si te gusta el contenido, si te gusta el canal, deja el tuyo, es totalmente gratis. Y dicho esto, empezamos con el vídeo. Ya estamos en el artículo, chicos, en esta ocasión es del Diario Marca, aunque esta noticia la podéis encontrar, obviamente, en cualquier medio de comunicación que se precie, porque la noticia es muy, pero que muy gorda. Ceferín sobre el Barça y el caso Negreira. La situación es muy grave. Presidente de la UEFA, ¿eh? El presidente de la UEFA carga contra el club Azulgrana en una entrevista en un medio esloveno. Es una de las situaciones más graves que yo haya visto en el fútbol. Es que tiene toda la razón del mundo, por muy mal que nos caiga Ceferín, aquí tiene toda la razón del mundo. Así de contundente se ha mostrado el máximo dirigente del fútbol continental, Alexander Ceferín, durante una entrevista que concedía en un medio de su país de origen, equipa de Eslovenia. Hace 10 días, la UEFA anunció que comenzaba una investigación exhaustiva sobre el caso Negreira por tratarse de una posible violación del marco legal de la UEFA por parte del Barça. ¡Casi nada! Pero Laporta después sale en la reunión esta de las peñas y dice que no, que no tienen nada, que nos estamos inventando todo. ¿Vas a denunciar a la UEFA, Laporta? Bueno, sí, que ya has amenazado con hacerlo y te está saliendo el presidente de la organización para retratarte una vez más. Y sigue la entrevista. No puedo comentar directamente sobre esto por dos razones. En primer lugar, porque tenemos un comité disciplinario independiente. Y en segundo lugar, porque no he tratado este asunto en detalle. Sin embargo, puedo decir algo. Pero, informado, la situación es sumamente grave. Contó el dirigente esloveno al periódico deportivo equipa. Además, recalcó que para la UEFA no ha prescrito el caso. Esto es muy importante porque yo creo que los aficionados del Barcelona, algunos, está muy mal generalizar. Pero, digamos que muchos, el grueso, no quiere saber sobre esto. O sea, yo creo que viven en los mundos de Yuppie, están en su dimensión alternativa, donde son líderes de la liga, y todo esto como que les molesta, ¿no? Y no quieren saber sobre el tema, ¿no? Tan grave es que, en mi opinión, es una de las más graves en el fútbol que yo haya visto. A nivel de la liga española, por supuesto, el asunto está prescrito. Y no puede tener consecuencias competitivas, a no ser que, por ejemplo, salgan culpables de que compraron a los árbitros. Pero los procedimientos están en curso a nivel de la Fiscalía Civil Española. Pero en lo que se refiere a la UEFA, no hay nada prescrito. A ver, culé, si queréis, os lo puedo decir más alto. Pero no más claro. La UEFA sí que os puede sancionar. Y, oye, me gustaría ver qué es lo que opinan los gurús del Barça sobre esto. Porque van dando voz, ¿no?, a lo que dice Laporta, sobre que estamos acusando al Barça sin ningún indicio, que se está diciendo que pueden haber sanciones cuando no las va a haber. Están muy seguros, están muy tranquilos. Y, oye, yo creo que de esta gente se van a llevar una sorpresita amarga. Una sorpresa amarga de verdad. Porque, obviamente, el Barcelona puede recurrir a una sanción de la UEFA. Pero es que la UEFA ya se ha antepuesto a todo esto, ¿no? Porque ya ha hablado con el TAS. Y no sé muy bien cómo va todo esto, pero en una de las anteriores noticias pudimos ver que la UEFA se estaba cubriendo las espaldas con el TAS. Así que, si el Barcelona, a lo mejor, recurre, no las va a tener ni muchísimo menos todas consigo. Sería una vergüenza, por otra parte. Y yo me imagino a muchos culés sorprendidos con estas declaraciones. Pero, no sé por qué, la verdad, cuando la UEFA hace tan solo unos días, el 25 de el mes pasado, es decir, hace prácticamente una semana, dijo lo siguiente. La UEFA quiere una sanción ejemplar para el Barcelona de hasta cinco años fuera de competiciones europeas. La UEFA quiere ponerle al Barcelona una sanción ejemplar donde las haya, según informa Manu Carreño, el máximo organismo del fútbol europeo, va a pedir que la entidad azulgrana se quede fuera de toda competición europea, aunque dudan durante cuántos años. Además, quieren asegurarse de que la sanción se cumple y tratarán que el TAS no tire por tierra esa hipotética decisión. He hecho bien en traer este artículo, esta noticia, porque ahora entendéis más lo de la apelación, lo del TAS y, bueno, ya veis que la UEFA no es tonta precisamente y ya se ha puesto en todos los escenarios y si han hablado ya con el TAS es porque tiene pensado poner una sanción. Y yo creo que muchos no sois conscientes de lo que significaría no jugar, no durante cinco años, sino durante una o dos temporadas fuera de Europa para el Barcelona. No sois conscientes, es la ruina, pero literal, del equipo, más aún si cabe. Y es lo que os decía, ¿no? ¿Cómo pretendía el Barcelona que la UEFA se quedara callada ante todo esto, no? Que saliera este artículo, por ejemplo, de Joan Poqui y dijera, sancionar al Barça sin participar en la Champions, una temporada como castigo por el caso Negreira, podría costarle a la UEFA no menos de 100 millones de euros. El organismo futbolístico europeo abrió un expediente y está estudiando el caso con algún investigador que ya participó en la investigación de la Superliga. Esta semana ya han visitado las oficinas del club, emisarios de la UEFA. El Barcelona ya anunció que colaborará en la investigación. El cálculo estimado de un mínimo de 100 millones de euros sale de la cantidad que el Barça percibe por participar en la Champions cada temporada. Es decir, ¿tú me dejas una temporada sin jugar la Champions? Vale, UEFA, yo soy Joan Laporta, el Joker, y si tú me dejas sin jugar la Champions una temporada, te demando y me tendrás que indemnizar con 100 millones de euros, curiosamente, lo que perdería si no participo a esa edición. Si os ve el plumero, si os ve el plumero de una manera, no podéis ir así por la vida. Con razón os pasan las cosas que os pasan. Si la UEFA sancionase al Barça antes de que los tribunales penales españoles se emitan dos sentencias por el caso Negreira, en primera y en segunda instancia, pues bueno, el Barcelona va a denunciar a la UEFA, va a denunciar a la UEFA y oye, ¿se creen que por lanzar ese mensaje? No, por lanzar ese mensaje, la UEFA iba a decir, ojo, ojo, vamos a dejar de investigar porque el Barcelona, el todopoderoso Barcelona, que hace tan bien las cosas, nos va a demandar. Cuidado chicos, que la UEFA se puede ir a pique porque el Barcelona nos haya dicho que si le sancionamos, vamos a tener consecuencias negativas en forma de 100 millones de euros. Pero, es que estáis locos, de verdad os lo digo, ¿eh? Después, claro, sale Zeferin, después de escuchar a los portavoces de La Porta, con dichas amenazas de denuncia e indemnización, y dice que es lo peor que han visto en el fútbol, o una de las peores cosas del fútbol mundial, y que para ellos no ha prescrito nada. Dando a entender que a ellos les da absolutamente igual la justicia española, que ellos, bajo su propia investigación y su criterio, si ven conveniente sancionaros, lo van a hacer, con amenazas, o sin ellas. Hazlo, Zeferin, hazlo. Bueno, pues se ha quedado buena tarde, ¿no? ¿Para qué sirve esta noticia? Pues para corroborar, para confirmar, de que la UEFA va a ir al pescuezo del Barça, eso, que lo tengáis claro clarinete. Si teníais alguna duda, si en vuestra cabeza rondaba la posibilidad, de que la UEFA se dejara embaucar, por las amenazas del Barça, porque, bueno, quisieran hacer, algún tipo de trueque, negociación, con la Superliga de por medio, nada. La UEFA odia a los equipos de la Superliga, y además, al Barcelona tiene por dónde meterle mano. Yo me imagino a Zeferin y a la UEFA, ¿no? Cuando salió todo este caso, en su casa, en el salón de cada uno de ellos, de los integrantes de la UEFA, así. La que os vamos a meter. Pero todos, ¿eh? Me lo imagino. Hubiera pasado lo mismo con el Real Madrid, ¿eh? Pero, vaya por Dios, el que ha pagado ha sido el FC Barcelona. Lo peor, que han visto en el fútbol, y que para ellos, no está prescrito, con una clara intención, de degollar y destruir, al FC Barcelona, en forma de, no dejarles, que jueguen ninguna competición europea. Y creedme, lo que os estoy diciendo, sería algo, monstruoso, sería algo, calamitoso, para el FC Barcelona. En fin, un capítulo más, en este libro, que parece que no termina nunca, por suerte, la decisión de la UEFA, no va a demorar tanto, yo calculo que en un mes, más o menos, vamos a saber, lo que piensa la UEFA, con todo esto, después de su investigación, y a mí, me da, de que, vamos a tener movida, porque, la UEFA, sí que va a sancionar, o por lo menos, intentarlo, al Barça, y además, creo que de manera contundente. En fin chicos, yo ya lo dejo por aquí, ahora os toco a ustedes, dejar vuestras impresiones, en la caja de comentarios, yo estaré ahí, para leerlas, suscríbete, comparte el canal, los vídeos, y todo esto, que se suele decir por YouTube, y si no, esperaré ganármelo, en el siguiente, que tengáis un fantástico día, que se ha quedado un día, muy, muy bueno, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao, chao. Chao.